Darme mi solar que fue la primera bendición que recibí y hoy me siento muy feliz con mis hijos porque ahora sí tengo donde vivir una casa digna que solo en mis sueños me lo imaginaba agradeciéndole a Dios A pesar que las casitas eran de plástico y lo remojábamos, pasábamos bien dificultades ahora estamos felices con estas casas Con mi mamá lo mismo vivimos en pobreza, nunca tuvimos un techo digno en mi juventud ni chaval ni niñez, no teníamos un techo digno hasta hoy, en 40 años que tengo Me alegre y le doy gracias a Dios primero y al alcalde y al comandante Daniel Ortega y a las dos personas que ellos me ayudaron a realizar el sueño de mis hijas